¡Hola chingos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. No sé cómo comenzar este video porque me da como un poco de cosa hacerlo, porque sé que muchas personas lo van a tomar a mal, porque muchas personas quizás se enojen, porque muchas van a decir, ¡ay no, no es cierto lo que estás diciendo! Pero bueno, resulta que leí una nota de una página sobre Girls' Generation que habla sobre que las chicas ya prácticamente se van a separar. Todo esto que les voy a decir es información no oficial, ESEM no lo ha confirmado, ESEM no ha dicho nada. Que decía que las miembros que no han firmado el contrato de renovación con ESEM, pues bueno, están siendo presionadas por parte de la compañía para que estas firmen. Lo que me causa como conflicto es decir, ¡guau! O sea, neta. Un grupo que les dio la gloria por mucho tiempo, un grupo femenino que fue número uno y que puso en pinches altos. El nombre de Corea del Sur me venga y me las trate como calzón de puta y eso no. En recientes días, una serie de acciones y rumores han salido sobre el futuro y las promociones de Girls' Generation, grupo femenino de K-pop que por mucho tiempo ha sido el grupo de chicas más popular de ESEM Entertainment y de Corea del Sur. Hasta llegar a ser nombradas el grupo de la nación. Primero, el hecho de que la aparición de Girls' Generation en el DMZ Concert fuera removida de la transmisión. Y es que el DMZ Peace Concert contó con la participación de varios grupos de K-pop, dentro de ellos Girls' Generation, que se anunció como el plato principal del segundo día. Pero para sorpresa de los televidentes, en la transmisión de televisión, se eliminó completamente la presentación del grupo. Esto molestó a los fans que creyeron que se trataba de un boicot por parte de M.B.C. Pero el día 16 de agosto, M.B.C. emitió un comunicado a través de Weibo, donde escribió lo siguiente. SM Entertainment solicitó que la aparición de Girls' Generation fuera completamente eliminada del DMZ Peace Concert, que se emitió el día 15 de agosto. Por favor, si tienen más preguntas sobre este asunto, acudan a SM Entertainment. Rumores dentro del fandom señalan que esta y otras acciones pudieron haber sido tomadas por parte de SM para que las miembros que aún no firman la renovación de sus contratos tomen una decisión. Pero aclaro, estos son solamente rumores que han salido dentro del fandom. Por otro lado, lo que se sabe es que las chicas que recién celebraron su décimo aniversario están en pláticas para renovar sus contratos exclusivos con SM. La agencia, mediante un comunicado, informó lo siguiente. Es verdad que actualmente estamos en proceso de renovación de nuestros contratos con las integrantes de Girls' Generation. La mayoría de las integrantes ya renovó sus contratos y estamos en conversaciones con el resto. Poco después de esto, se informaba que Tiffany podría estar viajando a Estados Unidos luego de terminar las actividades del décimo aniversario. Su viaje sería para estudiar actuación. SM Entertainment respondió que aún nada había sido decidido y que estaban discutiendo varias cosas sobre Tiffany. Aún así, rumores hablan de que Tiffany ya renovó su contrato con SM. Nada más se ha sabido sobre el tema, pero se espera que en próximos días la agencia de Listen Men informe a los fans qué es lo que sucederá con el futuro de Girls' Generation. Por lo mientras, se pide a los fans que apoyen al grupo y no dejen comentarios maliciosos ni de presión a las integrantes sobre sus próximas decisiones. Y sea cual sea la decisión, apoyemos como siempre a cada una, en grupo o por separado. Por otro lado, Taeyeon recientemente visitó Jakarta, donde tuvo un pequeño accidente debido a la gran cantidad de personas que la esperaban en el aeropuerto. Y es que debido al escándalo y los movimientos de los fans, Taeyeon cayó al suelo. Se informó que policías la protegieron y que varios la vieron llorar. Debido a esto, Taeyeon publicó una foto en Instagram agradeciendo el amor de los fans, pero también mostró su preocupación por las personas que pudieron salir lastimadas en este accidente. Otra de las cosas que les quería decir es que es muy difícil que este grupo se separe. ¿Por qué? Porque en primera existe la disposición de las integrantes en querer estar juntas y lo han dicho en varias ocasiones. Ellas no se quieren separar, ellas quieren que Girls' Generation siga por mucho tiempo. Entonces, hay muy, muy, muy pocas posibilidades de que el grupo se separe, pero si llegase a suceder en un momento, debemos estar preparados para apoyarlas a lo que venga. Pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Este es un video súper rápido porque ya tenía el video de noticias. Ya tengo las noticias hechas, nada más hay que grabarlas. Pero surgió todo esto y en caso de que salga más nueva información, les voy a estar haciendo nuevos videos. Nos vemos hasta el próximo video. No olviden suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales. Aquí abajo en la caja de descripción se las dejo. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.